Buenos días, este es el pronóstico del tiempo para este día martes 13 de octubre. Estamos observando una onda tropical, se viene acercando al país, pero esta se va a desplazar hasta el día de mañana. Pero ya a partir de este día vemos alguna afectación. Esperamos que durante esta mañana el cielo esté despejado con muy poca nubosidad. Y a finales de la tarde, primeras horas de la noche, vamos a ver alguna nubosidad. También las primeras lluvias y tormentas. Estas lluvias afectarán principalmente la zona central, la zona oriental del país. Las tormentas más fuertes las esperamos en la zona oriental y luego hacia la zona central y occidental de menor intensidad. Estas tormentas siempre acompañadas de fuertes ráfagas de viento y también con fuerte actividad eléctrica, hace que la población tome las precauciones del caso. Esperamos también un ambiente muy caluroso durante el mediodía, primeras horas de la tarde. Zona central, zona occidental, máximo de 32 grados. Hacia el oriente, máximo de 37 grados Celsius. Y la zona costera, máximo de 35 grados Celsius. Refrescando un poco hasta final de la madrugada con mínimas que rondarán los 21 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día.